y también de que Giselle no nos defienda, porque tenemos pruebas de que Giselle no lo hizo. Aquí están, chequen esto. A ver, yo quiero verlas. Yo quiero decirles también que estaré mañana en Premios Fama para que me apoyen. Yo con Giselle y Paco, representando orgullosamente a Viva la Vida. Mira la cara, Tomero, mira esa cara. No iba representando a pura gente. Ándale. O sea... Aquí nunca me... Aquí nunca me van a ver. Y o sea... La verdad es que nosotros... ¿Qué dicen sus compañeros? Mira, la verdad lo que digan ellos no me importa. La verdad. A ver, Giselle, ponle play, por favor. Vamos a verlo otra vez. Ahí está. Ponle play, Giselle. Dicenles también que estaré mañana en Premios Fama para que me apoyen. Yo con Giselle. Yo con Giselle. Yo con Giselle. Representando orgullosamente a Viva la Vida. Te ve que sí la crema, te ve. Les voy a decir una cosa. Giselle, tienes que saber que estás en dos programas y que donde iniciaste, donde iniciaste sé que es en Viva la Vida. Pero pura gente bien te hizo ser lo que eres ahora. Te hizo darte esos contratos con las marcas refresqueras, te hizo tener novios de la farándula, te hizo tener también dinero y que todo tu público te quiera. Le debes de agradecer a pura gente bien estar aquí. Yo se lo agradezco. Pero ¿por qué dices que representas a Viva la Vida? Pero desgraciadamente aquí Tomeiro es el que les falta el respeto y simplemente lo que estoy haciendo es defenderlos. Porque aquí el que se está equivocando es Tomeiro. Claro que no. Yo no soy el que me estoy equivocando. Que te hace mal juntarte con esa cara de vato. La verdad te está haciendo mal. ¿Cuál? Flores. ¿A quién te dirías? Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y la verdad lo que dice el mago es muy real porque el mago conoció a Giselle desde que no era nadie. Yo conocí a Giselle cuando estaba plana. Así de sencillo. ¿Cómo plana? Cuando no tenía nada. Yo vengo a representar a pura gente bien. Yo voy a concursar este juego de siempre. A nadie le importa de Viva la Vida. Muy bien, arriba, pura gente bien. Muy bien, perfecto. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos.